Bueno, hoy vamos a aprender cómo secar hierbas. Este método que voy a hacer lo aprendí en este libro, que es el libro completo de la brujería de Raymond Buclan, pero que ahora se llama Wicca, prácticas y principios de la brujería. Entonces, lo que hay que hacer, mira, tengo hierbabuena. Yo ya la he lavado y le he quitado las hojas que estaban peor. Comidas por los bichos, amarillas, estropeadas, porque ahora en primavera hay muchísimos bichos. Todo esto me ha sobrado. Fatal. Necesitamos hilo. Puede ser de bordar o de hacer ganchillo, que es más fuerte. Y ahora hacemos dos montones. Es muy fácil. Con un extremo del hilo atamos un montón, y con el otro extremo, el otro montón. ¿Veple? Gracias. 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 De tal manera que ahora, si lo cogemos por el hilo tenemos dos montones colgando y así se puede colgar del tendedero a que se sequen. Es mejor colgarlo en un sitio que esté a la sombra. Mucho mejor. Porque así mantiene mejor sus propiedades mientras que se secan. Así quedaría colgado el tendedero. Aquí ahora mismo le da el airecito, pero luego va a pegar demasiado el sol. Así que se quedarían como churruscadas. Pero también se puede colgar así, que yo lo tengo en mi cuarto porque lo controlo más. Porque en el tendedero da mucho el sol y no me quedan bien. Así se secan perfectamente las sombras. Si sale la ventana y está ventilado muchísimo mejor. ¿Qué es mi mother? Mi salvia tiene flores. Está empezando nada más. No, 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 pero mejor. Gracias.